Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Far Cry Con Far Cry no, con el LOL chicos, estaba pensando en Far Cry Justo estaba viendo un trailer de Far Cry 5, un adelanto Ahora el 27 de febrero es su estreno, así que Juntos lo estaba viendo en el celular mientras esperaba que cargara el LOL Vamos a jugar con Lucian chicos, es un personaje bastante, bastante Bueno, por así decirlo, lo he estado jugando fuera de cámara bastante tiempo Desde que está como los héroes gratuitos chicos, hace como dos días He jugado varias partidas, como 5 o 6, así que más o menos las habilidades que tiene Las conozco, anoche estuve probando este personaje Realmente fue un desastre, fue un desastre el personaje, este no me gustó para nada Así que bueno, como es, menos mal que los compañeros Encima que estamos jugando con uno menos, porque un compañero se había desconectado Y ahí habíamos quedado 4 chicos, así que dentro de todo Pudimos ganar, pero no me gustó para nada Voy a ver la habilidad, esta es habilidad Velocidad de ataque, solamente tenemos uno Y lo demás es Daño en ataque, un poco de vida Está ahí en ataque, sí, es cierto que tenía una sola velocidad Una sola posición de ataque chicos Bueno, vamos a traer a Lucian a esta posición Hay una cosa chicos, acá había... Y el otro día había uno, no me acuerdo que personaje estaba diciendo Pero... Cansador chicos, con el tema de que me retirara Quería quedarse solo acá Rompió las bolas, pero tanto, tanto chicos Que rompió las bolas Que me fui, me fui por un lateral Resulta que después abandonó el lateral Y se fue para este lado Así que ahora no le doy pelota Al que me rompa las bolas Con que me retire, no le voy a dar pelota Descansa en paz Que te ataco, que te ataco Uh, cabrón Uy, mataron Encima fui el primero No importa, no importa Con quien me mantenga acá y pueda subir de nivel Bueno chicos, va a estar, va a estar bien Va a estar muy bien Bueno, los perros están ladrando afuera Y el cabrón que está aquí adentro Que está comiendo la comida de los gatos Encima estoy grabando No puedo, no puedo No puedo tirarle Le voy a pegar con una escoba Le voy a pegar con una escoba Chicos, el desgraciado Como sabe que estoy grabando No... Se han puesto a comerle la comida a los gatitos Que maldito Ahí tenemos Perfecto Está bastante tocado este cabrón Vamos a ver si le podemos Hacer daño A ver si lo matamos Ay, te escapaste, te escapaste cabrón Se escapó pero súper tocado Perfecto Subiendo de nivel El otro seguramente se ha ido a recargar la energía Chicos No estamos jugando en facilito Estamos jugando a nivel medio O sea, a nivel más alto Para jugar contra los bots Justo que lo veo que viene Y que me voy a retirar Que me mata Bueno, nosotros vamos a ahorrar hasta Hasta obtener como se llama Velocidad de ataque Luego vamos a ir por lo que es daño en ataque Chicos Es lo que tengo planeado hacer Perfecto Seguimos subiendo Seguimos subiendo de nivel Que te mato cabrón Que te mato Se fue Se fue tocado de vuelta Se fue tocado de vuelta Se fue tocado de vuelta cabrón Sí Tengo una cura para eso Bueno, ahí viene Ha recuperado algo de energía El cabrón Y volvió de vuelta al ataque Me voy a retirar Porque si no me va a matar Tengo poca vida Mejor me retiro A una posición segura Así no tengo inconvenientes Chicos Bueno, el ataque que quería este personaje Está bastante, bastante bien El ataque principal Que sería este Cuesta 100 de mana Y No tarda tanto en recargarse Chicos No tarda tanto en recargar Por cierto Que ya Ya estamos a punto de obtenerlo Está muy bueno Porque con eso A este cabrón Lo voy a hacer pedazo No le voy a dar tiempo A que se me escape Teniendo ese ataque No voy a poder Escaparse Tan fácilmente Vamos Ahí estás Perfecto Aquí tenemos el ataque Levantate otra vez Te han reto Uy no Tire el poder Me cago en su puta madre Tire el poder Que no tenía que tirar Qué tipo boludo Bueno Ese es el poder Chicos Con esta torre Estamos sacando bastante Bueno Clásico Clásico Que abandona la partida Todo el mundo Merece Una segunda Bala Me perseguís Cabrón Porque sabés Que no Tengo el primer Ataque Disponible Disponible Bueno Ahí está Acabamos poniendo Una torreta Mirá el cabrón Como me sacó Todo lo que me sacó Todo lo que me sacó El cabrón Con el ataque ese Bueno Velocidad de ataque No tenemos Para comprar Todavía Acá está Faltan Seiscientos Más Para la velocidad De ataque Asustame Y este Está a nivel Siete Nosotros Estamos a punto De pasar A nivel Siete No es tan Difícil Chicos Ahí está Ahí está Ahí está Uy 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 Que cabrón Se me fue Se me escapó De todas formas Se me escapó Bueno Vamos para acá De puta Me seguí atacando A mí Estaban Ahí Vio un montón Adentro Y me estaba Atacando A mí Bueno Esta torre Es de historia Chicos La torre Es de historia Uy ¿Dónde están mis refuerzos? Oh Que lentos Algo huele A potrito Por aquí Bueno Y aquí Que aparezca Tenemos El dinero Juntado Para lo que Vendría a ser Esto Velocidad De ataque Chicos Me interesa Compramos Ahí está Dormiré Cuando ellos Estén muertos Vámonos Vámonos A ver Si podemos El pasado Rata de asesinatos Perfecto Perfecto Ahí está Ahora sí Bien Bien Bueno Ahí está Ahí está Ahí viene El cabrón Para acá Si se pone A tiro Lo voy a pulverizar Con los disparos No 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 Yo le llamo Buena Putería Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Cómo interrumpió El ataque? ¿Cómo interrumpió Bueno Acá Me parece Estos dos No se están Moviendo Me parece Que tenemos Dos desconectados Si tenemos Dos desconectados Vamos a hacer Tres contra Cinco No 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 Solamente Hay uno Desconectado El otro Menos mal Que estaba Comprando Ya me Me asusto Bueno Ahora vamos A ahorrar Chicos Para comprar Daño En ataque Porque velocidad Ya tenemos Comprada Lo que necesitamos Es daño En ataque Ahora Por cierto Este cabrón Está a nivel 10 El cabrón Bueno Un mal La madre Que lo parió Que está Jodido Este ¿Verdad? 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 Bueno Vamos a venir Para Por este lado Por este lado Vamos a A ver Que podemos hacer Se acabó Vamos a ver si los podemos tirar así ya ayudamos al compañero acá por este sector Se mataron El cabrón ese que escupe con un ácido Bueno ya hemos juntado una monedita tenemos casi mil Tenemos este el Paikuján este Chunchunluay no sé como Poronga se llama que está haciendo puntos acá con esto en vez de estar ayudando Si siguen destruyendo torretas no va a haber quien lo pare no va a haber quien pare al enemigo Bueno vamos a ver El aire se siente frío me gustaría tener comprado para hacer más daño Vamos por la torre muchachos Vamos por la torre aquí esta torre está retocada Ahí está Uy que lo dejamos tocado a ese cabrón Nunca se cansan de morir Bueno Uy me dejaron solo acá Bueno ya tenemos casi dos mil fíjense que Hemos necesitaremos más ataúdes Hemos colocado una monedita bastante importante Algo huele a podrito por aquí Oh el viejo del ácido nos dejó culo para arriba los dos No el aliado se escondió Cuidado ¿De dónde estaba escondido? ¿De dónde estaba escondido? Que cabrón Si cabrón Bueno esto nos da velocidad de ataque Me interesa comprar... Pero no estoy comprando daño, me gustaría tener al menos dos de daño. Dos iconos de daño. Bueno, ya lo vamos a ver. Me puedo teletransportar por acá. Acá. Me dejó sin energía totalmente. Ahí está el cabrón. No, no, no. Me va a atacar a mí de vuelta. Me atacó de vuelta. Qué cabrón. Bueno, y esta está... Acá nos derribaron la torreta. Este está a nivel 3, el cabrón. Está a punto de caer esta torreta también. Ya si cae, ya... La vamos a pasar muy fea, eh. Se acabó. Raca sangrienta. Debería ser el fin. No sé cómo va. Ah, cabrón. Debería ser loco acá. Quería ser punto. Quería ser punto. Quería ser punto. Voy a dar algo punto. No hay nada más funeral que la muerte. Dominio. Algunos le llaman magia. Ya. Me gusta ser punto a vos. Ahí está. Toma, cabrón. El aire se siente frío. Encima hace señal para que me retire. No me voy a retirar por cabrón. Por no estar ayudando. Ahí está. Que da este culo para arriba. Todo el mundo debe ser. Bueno, ahí nos cargamos al que tanto nos jodió. Esa torre está. Esa torre está para caer. Sí. Tengo una cura para eso. A ver si llega... Si no tengo más. Sao. Uh, llega en aliado porque esto... Si no lo tiramos se va a... Se va a complicar, eh. Ahí está. Descansa en paz. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, cabrón. Uy, como quita el cabrón. Como quita ese cabrón. Tengo... Tengo... Creo que tengo para comprar... Daño en ataque. 40 daño en ataque. 50 daño en ataque. 55 daño en ataque. 55 daño en ataque. 65 daño en ataque. 40 daño en ataque. 80 daño en ataque. Vamos a comprar esa. 50 daño en ataque. 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Uy no! Vamos a tirar esta torreta ¡Oh! ¡Otra torreta más! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¡Culo para arriba! ¡Legendario! ¡Culo para arriba hemos quedado! Esto nos da un poco mas de vida 150 de vida Ah no podemos comprar Bueno hay que mantener a rayas de los cabrones estos por este sector porque Bueno estamos a nivel 14 Perfecto Bueno hemos matado a un enemigo Eso ya lo sabemos A ver si tiramos esta torre rapidito Pueden llegar refuerzos Osea en la torre tiramos el inhibidor Ahora van a Ahora van a llegar mas refuerzos mas rapido Osea mas fuerte Asi que Calculo que va a salir Uy me estan atacando a mi Oho me pulverizaron Te han matado Chocolate por la noticia cabron Tengo 3000 puntos Que puedo comprar Daño en ataque Cuanto me da 70 Perfecto Eso me gusta Más 40 Más 40 daño en ataque Bueno yo creería que No aparecimos todavía Juntamos una moneda mas Y compramos mas daño en ataque Me gusta Pero me gustaría Poder ayudar a los compañeros A tirar esta torreta chicos Para Para que los ataques sean Por varios flancos Entonces Este Se va a poner mucho mejor Ahí esta Ahí esta Ahí esta Perfecto Tiramos este inhibidor Bueno y aca quedaria una torreta Por aca estaria quedando la torreta Y El inhibidor Asi que cuando aparezcamos Vamos a Tratar de llegar a esa posicion Y Poder Como es Acabar con ellos A ver Tenemos 2000 No nos alcanza Para nada mas Esto creo que es Dying Ataque Dying Ataque No me interesaría Comprar algo de esto Bastante Bastante Chetado Pero sale Sale bastante Sale bastante caro Chicos Continuo avanzando Ahí estamos Bueno no se Si será la torreta Si Esta es la torreta Es lo que le digo Para poder atacar Por muchos flancos A la vez Y aca esta quedando Esta quedando la torreta Esa nada mas Chicos Nos quedaría la torreta Vamos a atacarla con todo Bueno y ahora Por el inhibidor Que no va a aguantar Nada Victoria Chicos Realmente costó Un poco Pero lo logramos Hasta la próxima No